Si nosotros le derramos en tomar decisiones, atrás tenemos a mucha gente. Entonces, nosotros tenemos un compromiso que asumir. Somos actores sociales y venía pensando que no vienen por nosotros. Nosotros vamos por ellos. ¿Por qué? El primero de septiembre se empiezan las bases sólidas para el 2023. Recuperar la provincia, porque Andrés Perecini va a ser el gobernador. Agradecido a toda la militancia, agradecido a Andrés, agradecido a mi familia y a mi equipo todo el trabajo. Y vamos que el primero de septiembre rompemos las urnas. ¡Vamos! ¡Vamos!